Hola y muy bienvenido al reportaje para esta semana, soy María Yelmo, soy astróloga y soy veranesa, estamos en Dinamarca, cerca de un lago muy bonito y es porque estamos todavía en el tiempo de escorpio y es para la semana que empieza el 11 y termina el 18 de noviembre de 2019. Esta semana vamos a empezar con... Bueno, esta semana tenemos primeramente el intro, has visto eso, el reportaje, comprensible para todos, después de eso la canción, las posiciones de las estrellas, después de eso, para los nerds y por fin los doce signos y un altro. Bienvenido al reportaje colectivo y tienes que recordar que también tenemos un reportaje para todos los signos mucho más corto, corto al final de esa parte. Bueno, la luna llena tiene ese tema subconsciente que tiene que ver con sobrevivir, tiene que ver con partes de nosotros subconscientes o conscientes donde deseamos que las cosas quedan como son o como eran y queremos enfasar eso. Pero la cosa es que tenemos todavía Urano en esa zona y no podemos tener las cosas como eran. Se trata de lo financial, las relaciones, una relación y queremos asegurarlo, mantenerlo. Por supuesto, todavía tenemos lo beneficial de Sagitario, donde queremos aventura, así que hay aventura y... que queremos experienciar algo nuevo a la vez que todavía tenemos lo que siempre podemos contar. Una vez al año tenemos la luna llena en Tauro y eso es la culminación de algo que empezó hace... Sí, empezó hace seis meses, en el mes de mayo. Significa oportunidades fantásticos para terminar algún sueño, que has tenido durante mucho tiempo. Tendrás energía, iniciativa y tal vez aún suerte contigo. Todavía recordamos Mercurio retrogrado en Scorpio, tenemos que recordar que todavía puede darnos dificultades técnicas, retrasos en el transporte y viajes, dificultades, dificultades con la comunicación en general, gente desde su pasado que viene, etc. Y actualmente tiene más esfuerzo durante esa luna llena, que actualmente será súper positivo. Y actualmente, algunos de los asuntos que tienes en tu vida ahora mismo, o sea, si hay problemas que tienes ahora mismo, va a tener soluciones. Por lo tanto, algunos de los problemas que enfrenta en este momento podrán encontrar soluciones, por lo que en realidad el desafío puede ser la solución a las dificultades con las que has lidiado. Bueno, eso demanda que comunicas de manera abierta sobre tus emociones y teste tu corazón. Vas a experimentar confusiones dentro de ti, porque tienes una lucha interior, una lucha interior entre lo mental y lo emocional, que puede crear desarmonía o nervosidad. Eso puede traer consigo, conceptos erróneos y argumentos, pero puedes, siempre puedes obtener cosas buenas si das amor y si vienes desde un punto de amor, de tratar de entender a los demás, en vez de luchar para tu ego. Bueno, actualmente esa luna llena es suma buena para darte más reflexión interior, siempre en silencio, y tener diálogos que trata de cosas profundas, donde hablas con alguien en quien puedes confiar y alguien que puede estar constructivo, constructiva, tal vez alguien profesional, no sé. Esa luna llena va a traer consigo paciencia, fuerza, de poder trabajar con los problemas de manera constructiva, positiva, porque puedes oír tu intuición. Y es muy importante escuchar, si puedes sentir o oír algo desde tu intuición. Tal vez vas a tomar decisiones muy importantes sobre tus relaciones, tu vida, tu familia, tu casa, etc. Pero es un buen tiempo para recibir consejos sobre lo más emocional o las partes más emocionales de esa vida. Y probablemente va a estar alguien en tu ambiente que es loyal, o sea, es loyal y abierto. También puedes tener el sentido de que, especialmente el lunes, tu comunicación va a estar más inseguro, o alguien va a tratar de cortar tus palabras o no oírte, o puedes sentir como si tu comunicación no sale. Actualmente también domingo, lunes, martes. Pero es lunes. Y tienes que tener cuidado que no tratas a los demás de manera opresiva. El drama en general todavía existe durante esa semana como algo que potencialmente puede pasar. Lados oscuros pueden ser revelados y cosas que no estaban de acuerdo se pueden arreglar. Tal vez vamos a sentir que la integridad está creciendo. Tal vez que la armonía adentro. Tal vez tus objetivos y valores están cambiándose o un avance está en camino. Tal vez durante las últimas dos semanas desde la luna nueva, el escorpio, o durante el último medio año. También puedes ver si hay un avance que haces ahora mismo que ha empezado durante estos tiempos. Esa es la última semana con nuestros lados más agresivos en el signo de lo diplomático. Y de esa manera nuestras tendencias agresivas son más pacificadas todavía esa semana. Esa es la última semana. El jueves, dependiendo de si vas a encontrar a alguien nuevo, durante el jueves o se trata de una relación que ya existe. Tal vez vas a encontrar a alguien nuevo. Tal vez vas a obtener una imagen distorsionada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo no muy claro. Entre tú y alguna relación o situación. Puede ser alguien o tu pareja. Y de esa manera será bien viernes. Pero si es alguien nuevo que encuentras ese día, ese jueves, y tú tienes una imagen de que esa persona es muy fantástica y no hay nada mal y vas a romantizar o idealizar a esa persona. Tal vez va a decepcionarte. Que tengas cuidado con eso. O también puede tener que ver con tu ropa, tu pelo o tu qué sé yo, que vas a tener una imagen en los ojos de los demás muy raro y puedes sentirlo. O tu cuerpo. La disciplina también puede estar en una ciudad en Rusia, como si dijimos en Dinamarca. O sea, algo que no existe porque la gente puede beber o tomar drogas o comer demasiado. Realmente sería así que tengas cuidado con eso. He escrito esa canción y bueno que voy a traducirlo porque no tuve tiempo para hacerlo afuera. Bueno, digo que escribo o escribí una canción, pero no es la verdad porque lo recibí. Puedo oír cada línea, el ritmo, el texto, la melodía de manera muy clara, de repente. Es como recibir algo desde una otra dimensión. Y si escuchas el sonido de esa canción puedes oír que tiene que ver con Scorpio o el texto. Tuvimos que volver a casa porque había demasiados ruidos de coches y gente que de repente apareció. Ah, mira. Poesas cuesta. La historia. Yeah. Es que funciona. Muchas gracias. En la historia. Aiar en la historia. Gracias por ver el video 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 Esto es lo que denominamos liberación Gracias por ver el video 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 No dale cual Tal Multin Tal vez vas a encontrar algunos contextos Ah que vao darse sentido y que va a darte Dooku ir con ese Entonces Design DE 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 resultados que tienes y cáncer tienes que estar o tener cuidado con decir tu opinión durante esa semana aunque vas a sentir algunas irritaciones sobre alguna persona que está cerca de ti que puedes encontrar como alguien difícil trabajar o colaborar eso también es lo mismo en tus relaciones emocionales tu rabia puede encender y hay una oportunidad de que vas a decir palabras que vas a deshacer más tarde y tienes que saber que tú eres la persona de los dos que tienen lo más el sentido de responsabilidad y por eso tienes que actuar desde esa posición más alta leo hay más actividad en la primera parte de la semana y todavía hay cosas que tienes que hacer en tu familia o en tu casa o apartamento será una buena idea hacer las cosas de manera corto si puedes terminar algunas cosas así que puedes continuar de nuevo tienes la energía físicamente y psicológicamente así que no hay ningún disculpida disculpa de no terminar lo que has empezado que usas tus experiencias desde más tempranos en los ojos de los demás puedes tener un ambiente de secretos tal vez tienes razón de tener eso si quieres confiarte a alguien cerca de ti ten cuidado con lo que dices tal vez más tarde va a estar malo para ti así que que no digas demasiado durante esa semana tienes una intuición muy fuerte y especialmente sobre los asuntos que tienen que ver con amor libre que tengas la intención atención en que no tomas demasiadas tareas durante esa semana especialmente si no tienes el gran visto la gran vista de que grande está la carga de trabajo porque hay confusiones confusiones durante esa semana las cosas no son tan claras tal vez no vas a sentir y tener esa claridad antes de viernes o tal vez sábado si tienes algunas si tienes algunas partes de tu cuerpo físicamente que no son muy ahora mismo débiles quiero decir será una buena idea hacer ejercicios de yoga o moción en general ejercicios de sport deportivos y o meditaciones también para tener esa armonía obtener esa armonía y balanza en tu nivel de energía pero tienes que tener atención en que no usas tu energía toda tu energía tienes que tener descansos escorpión 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 bueno tienes mucha energía mucha energía y se trata de cómo librar esa energía y es fuerza será una buena idea tener un plan así que usas tu energía de manera constructiva y también pasar tiempo en tu mismo así que hacer algo bueno para lo físico y lo psicológico de tu vida especialmente especialmente martes si martes las relaciones y su relación tu pareja la relación con tu pareja será el focus enfoque el enfoque martes y durante ese año actualmente has tenido la oportunidad de para tu vida financiera ha tenido la oportunidad de crecer durante el último año tal vez has obtenido la visión de conjunto sobre tu vida financiera porque durante los últimos dos o tres meses ha estado algunas des claridades en relación con tu vida financiera pero ahora ahora son clarificados y bueno el principio de diciembre será una buena idea hacer estrategias financieras para el año que viene el año que viene buena suerte sagitario será importante para ti tener apoyo desde tu su red red de amigos de su trabajo etc etc y eso serán oportunidades estarán oportunidades especialmente al principio de la semana eso eso va a darte más energía y tal vez vas a sentirte como superman y tienes que tomar esas oportunidades y formar una aliancia con las personas que a ellos le gustan sus ideas tal vez vas a sentir esas ganas de dar cosas a los demás y tener lo que en danés denominamos ¿cómo se llama en español? movimientos de brazos grandes bueno capricornio durante esa semana capricornio alguna relación va a estar en enfoque al centro de la semana alguien que a ti te gusta y que es muy ¿cómo se llama? ¿se llama loyal? ¿se llama loyal en español? ¿cuando se puede confiar en alguien? ¿se llama leal? creo que se llama leal si, si, si alguien leal a los sentimientos tal vez serán muy fuertes y será difícil saber si son como amigo sentimientos o como sentimientos de amor y vas a descubrir eso y vas a decir a esa persona de manera clara lo que vas a encontrar durante esa semana acuario las circunstancias en tu casa está en el centro de esa semana está en enfoque en enfoque durante esa semana especialmente martes te volverás más claro y ¿qué más? bueno tal vez tienes planes de cambiar algo en tu casa o mudar cambiar locación para tu casa en el futuro cerca o cerco o cerca como se llama el futuro más cercano porque tienes tienes ganas de cambiar algo con tu casa o donde vives vas a obtener buenos resultados buenos resultados con proyectos en cuanto a tu trabajo y vas a tratar de descubrimientos nuevos los pieces tu vida de trabajo cuesta mucho de tu tiempo o toma mucho de tu tiempo y durante un año actualmente has usado mucho tiempo en tu trabajo y también es ahora y durante ese mes que tienes que terminar los proyectos así que puede pasar algo nuevo en cuanto a tu trabajo ahora Happy Viperito está cerca de mí esos son los sonidos que vas a oír bueno has tenido la oportunidad de desarrollar conceptos y visiones y dentro de muy poco tiempo vas a saber si esos planes pueden realizarse vas a obtener durante esa semana apoyo para hacer esos planes o crearlos hazlo martes que no 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 no